Ya estaba con un sonido de champán Peñando por el nuevo amor La suave luz que ha creado el ron Y con a ti mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sonido de champán Peñando por el nuevo amor La suave luz que ha creado el rincón Y con a ti mi corazón Oh, baby, oh, baby, 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 baby No, 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 no Amén. Amén.